Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. Aunque la entidad había reportado una ligera baja en los contagios diarios de COVID-19, así como de sus fallecimientos, nuevamente hay dos picos en nuevos pacientes y pérdidas. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud de Guanajuato, este jueves la entidad alcanzó los 91.669 casos acumulados de coronavirus, con el último pico de contagios registrado de 803. León, Celaya y Guanajuato Capital son las ciudades que más registraron pacientes contagiados. En el caso de las defunciones, se tiene otro récord en los picos, al perder a 93 pacientes más, por lo que Guanajuato suma 6.587 decesos desde marzo que comenzó la contingencia sanitaria. La Secretaría también reporta 999 pacientes que se encuentran hospitalizados, de los cuales 867 se encuentran en estado grave, 20 estables y 112 de forma crítica. Los recortes presupuestales a la obra pública en Guanajuato ha dañado más la economía de la industria de la construcción que la contingencia sanitaria. La entidad reportó una caída del 24.2% del valor de producción comparado con el año pasado y la baja de 8.897 empleos, lo que deja con una proyección para el sector de un crecimiento del 3% para este 2021. Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, señaló que la industria acumula así 24 meses en una recesión. Es decir, del recurso federal estimado en 6.295.000 millones para el país en obra, a Guanajuato le tocan 5.252 millones de pesos. Este 2020 significó para la construcción la pérdida del 12% de empleos, es decir, 8.897 plazas menos en comparación con noviembre del año pasado. El que no se quedó con ganas de responderle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, que lamentó lo que Andrés Manuel dijo sobre los jóvenes y el crimen en la entidad. Yo lamento esas declaraciones porque precisamente quien debería estar uniendo al país hoy siempre sigue trayendo un discurso de división. Nosotros no hemos hecho otra cosa más que trabajar en conjunto con el gobierno federal. Afortunadamente, tengo que decirlo, la Sedena, los generales que se encuentran aquí en la zona de la región, trabajan con nosotros de manera muy coordinada, igual con la Guardia Nacional. No tenemos quejas, al contrario, agradecimientos del trabajo en conjunto. No es fácil la situación que estamos viviendo. Yo sí creo que, y lamento nuevamente estas declaraciones del presidente, porque pareciera que se acercan los tiempos electorales y lo único que busca simplemente es estar señalando en Guanajuato. No lo hace de igual manera con otros estados. Y es que durante la mañanera, López Obrador dijo que la desintegración familiar y abandono del gobierno estatal arrojaron a los jóvenes de Guanajuato a la delincuencia. Para el mandatario estatal, todo el problema tiene su origen en la disputa delincuencial del territorio por el robo de combustible, situación que si bien ha disminuido con los operativos, reconoció, no se ha acabado. Rodríguez Vallejo aseguró haber trabajado con los jóvenes a través de desarrollo social y en muchos municipios, al igual que el tema de prevención con el nuevo programa Planet Yod, modelo de Islandia que se busca replicar en la entidad y que se detuvo a causa de la pandemia. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información.